¿Y estos quienes son hermanitos? Desde que llegaste tú, sé que nunca estaré solo Y no quemo en la piel del orgullo que siento por ser Tu hermano Son mis hermanitos Al parecer estoy en Roblox, sí señor Y estoy en una casa A ver, vamos a prender la luz ¡Holy shit, bro! Gracias por esos ricolinos beats, amiguito Alguien me acaba de donar beats Jugando a Roblox A ver, salí en un vídeo ¡Oh my god! ¡Ok! Al parecer tengo unos hermanitos jugando a Roblox con caras perturbadoras Y estoy en mi propia... ¿Será mi casa o no lo sé? Bueno, creo que estoy en la casa de algún familiar ¡Oh! Vamos a experimentar, gente Ustedes me van a ayudar a averiguar ¿Por qué salí en esta casa? Pero primero, obviamente, tengo que revisar... ¡Oh! Estas son las cámaras de seguridad ¡What the fuck! ¡Hay uno! ¡Hay uno en el comedor ya comiendo! Yo tengo... Yo tengo hambre Aquí que... ¡Ah! Aquí puedo vigilar a todos Tenemos hasta un garaje, güey Televisión, todo Vale, pues nada podría salir mal Así que... ¡Vámonos, gente! Vamos a comer Bajamos Vamos al comedor porque ya me pegó hambre Son las 8pm Según la gente me informa Que mi padre Mi padre o mi abuelo, no sé Llega a las 11 Pero si mi padre Me consigue a las 11 Haciendo cositas y travesuras Creo que me mata O no sé Creo que se acaba el juego Así que vamos a darle Una bienvenida A mi padre O vamos a dar Un ambiente agradable A mi padre Para que no Se le envuelen la neurona ¿Alguien, por favor, puede servir más comida? Hermano Pepe Hermano Juanito Hermano Iguis Hermanito Fideo Por favor Sirvidme más... Más Fideo Se llama Fideo Y sirve Fideo Así que le queda perfectamente Solas 9 Ey, alguien tocó la puerta ¿Quién tocó la puerta? Gracias, hermanito Ese es el hermano Que más quiero yo Veo toda la vida Que querió fregar Hermanito Santi Y hermanito... A ver, ¿cómo te llamas tú? Ey, ey, ey Esa grosería no A ver What the fuck, brother A ver Mi hermanito Fideo Tengo cuatro hermanitos Todos vamos a convivir En familia A ver ¿Quién abrió la puerta? Ok Esta puerta ¡Ah! Al parecer Si quiero salir Estoy Gente, estamos encerrados Me acabo de dar cuenta Si quiero salirme Por el garaje Ni siquiera puedo Pues nada Hay que esperar A nuestro padre Y al parecer Nuestro padre Nos está hablando Son las 9, gente Oh Conseguí un diablo ¿Qué mierda es eso? What the fuck? ¿Quién? ¿Qué cosa es eso, güey? Alguien que me diga ¿Esto es peligroso? ¿O no es peligroso? A ver Que quiero leerlo Holy shit ¿Eso es peligroso? Tengo que correr Maldición Ok Pues nos fuimos No mames, güey No vino mi padre Pero vino Vino Un asesino No sé, güey Alguien que me diga ¿Qué mierda es eso? Duerman Ok Dicen que duerman Ok Vamos a dormir Al parecer Son las 9 de la noche Ok Hora de dormir Ok Aquí nadie me toca El único que me tocaba Era mi tío Por favor Siéntese Este pendejo Me está poniendo el pene Me está poniendo el pipí de bigote Por favor Ya para Anda a dormirte ¿Cómo te llamas? Santi Te voy a bananear Me hacen decir cosas que no debo Por favor, gente Voy a apagar la luz Ahí la apague Ahí ustedes no ven nada Apaga todas las luces Ah, ok Vamos a apagar todas las luces No sé por qué mierda Me cagué Ok Ey ¿Escuchan eso? Es un robot Mi abuelo es un robot Es Robocop Bendita sea ¿Cuándo vas a hacer la película número 3? La vi hasta las 2 Es tu tío No, güey Si es mi tío me levanto A mí me gusta Me gusta Me gusta recibir a mis tíos Con los brazos abiertos No, mentira Sigo dormido Vamos a dormir, gente Me van a bananear el video, güey Davy 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 Por favor, anda, acostate Ojalá y los maten a ustedes Por cara de retrasados mentales Bendita sea Ojalá y me toque a mí de primero No, güey Mentira Mi tío no me toca Era mentira Era un chiste Un chiste clásico Ya, güey Por favor Por favor ¿Por qué todos? ¿Por qué hay cuadros que todos me ven? Mira, está este perrito Perrito pinche A mi tío A mi tío Tengo un tío que le decimos Perrito pinche La cámara ¿Cómo que la cámara? Me están asustando Deme consejo, güey Yo sigo lo que ustedes me están diciendo Ahí en el canal de Tweet Bro Mira Las cámaras Ok Voy a mirar Si llego a morir Los voy a matar A todos los que están en el chat Voy a mirar ¿Dónde es que se miraba la puta? Ah De la computadora Cierto Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Déjame ver la cámara Que la gente me dice Que me iré a la cámara Ok ¡Mierda! ¡Se fue! Ok Yo estoy dormido, tío Tío Yo estoy dormido Tío Estoy dormido Te lo juro que estoy dormido Yo no vi la cámara ¿Sigo viendo la cámara o no? A mi mir, ¿no? Mira, gente Yo estoy confiando en ustedes Si ustedes me hacen ¡Pierda! Es mi tío Tío Ven Tócame una vez más No, mentira Mentira, tío Ok Ya me puedo levantar, ¿no? Tutorial Ok Y ahora A dormir Ok Ok Ese tutorial ya me lo sé Ok Segundo tutorial A comer o tomar agua Ok ¡Ah! No puedo hacer ruido Ok, ok Hay que chistear Deben a control Es el momento de chistear Esto yo lo aprendí Jugando al Minecraft en Skyward Chisteen, por favor Chistea ¡Chistea, cabrón! Bendita sea Me estresan Si llego a morir Mira Este video me tiene que salir Épico para la gente de YouTube Tomamos agua Perfecto ¡Mierda! Ese sonido A dormir No sé qué mierda Tengo hambre Pero yo voy a dormir Siento que mi tío Me viene a tocar ¡Mierda, mira! ¡Se lo mató! Elian, ¿sabes? Es difícil Perder un familiar Y sientes un gran dolor Si es tu hermano menor Entiendan por qué Estoy sufriendo un gran dolor Estoy viviendo Mi hermano menor Está muriendo Y aseguró el doctor Que pronto iría al cementerio Eso les pasa por putos Muy bien, Santi Chistea, Santi Eso Sigue la regla La regla de la gráfica Y de la física De Roblox Sigue, eso Ya nosotros tomamos agua Pero Pero Me estoy muriendo de agua, Santi Si usted escucha a mi tío decir Tengo hambre Mire, usted corre yo Porque el hambre No La comida no la va a buscar en la cocina La va a buscar en nuestro cuarto Ok Tomamos agua A ver Ah, tengo que agarrar un vaso Ok Sorry Tomamos agua La pu... ¡Corra, Santi! ¡Corre, hermano! Puto tío Travieso Cara perturbadora A mí me gusta así Bien Buen trabajo Bendita sea Nosotros no hicimos bulla Puto tío Puto tío perturbador Mira Él no vi... Ya Me acabo de dar Me estoy muriendo De comida Bendita sea ¿Cómo tomo agua, gente? Ah, es con esto Puede correr Pero también te puede descansar Pendejo Ok Tenemos que llevarnos Comía de reserva No se las coman Ok, gente Ok, gente Ya yo tengo A ver Vamos a buscar agua El agua Tengo agua Tengo que llevarme Esto yo no lo sé O sea ¿Cómo yo? Dame casa Esa mierda Pendejo calvo Falconi ¿Se llama como? Falconi Sí Falconi, amiguito Tenemos que pasarla Falconi Ok Ok, tengo que comerme una Pero tengo que aprender A cocinar yo Aquí tengo yo una, ¿no? ¿Cómo la cocino? Aquí en la E Llévense una de reserva Para el cuarto, gente La vamos a necesitar Ok Ok, tocaron Tocó la puerta Mi segundo tío No, él es como mi tío Pero crepipasta No sabe Que hay carne fresca En su casa Ok, muy bien Ahí viene mi tío Mi tío siempre 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 hace esas cosas Míralo ahí Es hermoso Tío de mi vida Tío de mi amor Vente, vente ya Tócame Una vez Una vez Una vez más Que es broma No se lo tomen a pecho Mi tío es bueno Él es bueno Lo que pasa es que Le falta la pastilla A él le falta una pastilla Y hay que buscarla Ok ¿Qué tenemos que En sí? ¿Tenemos que sobrevivir Hasta qué hora, gente? Nada más sobrevivir Tío, despiértate ¿Te quieren despertar, tío? Hago bulla Despiértate, puto Mi tío nunca me había tocado así Mi tío nunca me había tocado así Marcos Tío de mi tío no me había tocado así No se siquiera Tío de mi tío Más 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 ¡Gracias!